La lección aprendida de Victoria Federica que le debe a la reina Leticia, quien manda en Zarzuela. La reina Leticia, 50 años, es un referente en cuanto a moda dentro de la corona española. Es imposible negar su buen gusto y su estilo a la hora de vestir, además, se ha acercado a la sustentable, por lo que la vemos usar un mismo atuendo combinado de diferentes maneras. Nadie duda de que la reina Leticia es un emblema de la monarquía, sino que también ha sabido dar cátedra de estilo a la mayoría de los expertos en tendencias. Justamente por eso es que se alza ahora como una de las principales maestras de Victoria Federica, la hija de la infanta Elena que hace un año aproximadamente se proclamó influencer de estilo y también ha marcado impronta. Se estima que la monarca tiene por lo menos 500 vestidos en su armario, que acumula desde que se integró a la familia real en 2004. Recientemente se presentó con uno con el que podría hacerle sombra a su sobrina política, Victoria Federica. Nunca antes había lucido un atuendo como este que lució junto al rey Felipe al vigésimo primero concierto In Memoriam Victimas del Terrorismo, celebrado en el Auditorio Nacional de Madrid. No hay competencia. La reina Leticia, como muestra de respeto, siempre ha vestido de oscuro en este tipo de conmemoraciones. En este caso ha seguido por la línea de los colores oscuros, aunque prefirió el gris. Se trata de un diseño de la firma Cortana, de nombre Cuca, es de largo tobillero, escote redondo y manga japonesa. La pieza presenta una costura en la parte frontal con pliegues que forman un drapeado y una abertura lateral. Victoria Federica ha participado como espectadora por las pasarelas más importantes del mundo, pero no se puede negar que la reina Leticia gana en cuanto a elegancia. Esta es la segunda vez que confía en la firma Cortana. La primera fue en mayo de 2016, en la cena con motivo del cuadragésimo aniversario del país y la entrega de los premios Ortega y Gasset de Periodismo. En la elección de los detalles de su atuendo, la esposa del rey Felipe utilizó complementos en negro, zapatos de Prada que ya estaban en su armario y una cartera de mano firmada por Nina Ricci, modelo ARC, realizado en cuero negro con un ribete dorado en el centro. Comprometida. Si hay algo que no se le puede recriminar a la reina Leticia es su compromiso con la moda sustentable, pues, siempre saca de su closet algo que ya ha usado anteriormente y le da una vuelta de tuerca.